El equipo Rivers de Bésica para tratamientos faciales y corporales está diseñado para generar estímulos en tejidos superficiales y profundos, así como para activar el drenaje linfático. Sus 13 programas brindan espasmos no controlados en zonas específicas del cuerpo, que permiten contracciones de los tejidos y su relajación, para tonificar piel y músculos, proporcionando turgencia y reafirmación completa. Rivers cuenta con cuatro electrodos. El mini, que es para trabajar el contorno de ojos o para zonas pequeñas como las manos. El facial, o para zonas medianas, como la parte interna del brazo, así como para personas delgadas. El corporal mediano, para trabajar zonas como senos, antebrazo o entrepierna, así como para personas de complexión mediana. El de zonas grandes, 100% corporal, para tratamientos de glúteos, muslos, espalda y abdomen. Para empezar, basta oprimir el botón de encendido. Aparecerá en la pantalla el logotipo de Bésica y después el menú de programas faciales y corporales. Con la flecha o cursor, hay que seleccionar uno, la amplitud de onda y presionar Enter para que inicie el programa. Los programas están predeterminados en fase, tiempo y amplitud. Sin embargo, la amplitud puede ajustarse en cualquier momento según la sensibilidad de la piel del paciente. Con el cursor, hay que colocar el recuadro negro en la gráfica de barras verticales y una vez seleccionada, presionar Enter. Así mismo, en cualquier momento, puede presionarse Pausa sin que termine el programa. Para realizar un tratamiento de rejuvenecimiento facial, hay que elegir el programa según las condiciones de la piel. Normal, grasa, alípica o crono envejecida. Cada programa tiene varias fases. El tiempo está programado para trabajar a ambos lados del rostro o bien puede elegirse el programa demo para trabajar solo un lado. En ambos casos, hay que trabajar desde la base del escote hasta la frente. En esta demostración, aplicaremos el tratamiento en un lado del rostro para que se note el trabajo que Reverse realiza y el resultado evidente desde la primera aplicación. Los movimientos son sencillos. El equipo nos avisa cuando cambia de fase para que nosotros cambiemos el movimiento. Es importante no fatigar al paciente y respetar sus sensaciones de impulso. Las primeras fases son de analgesia y relajación de la piel para romper su resistencia, estimular el riego sanguíneo y calentar el tejido con una potencia baja. Los movimientos son lentos, de adentro hacia afuera y sin ejercer presión. Basta con rozar el cabezal del electrodo contra la piel para aprovechar al máximo el aporte de la energía. En la fase de drenaje profundo, los movimientos van hacia los ganglios y empieza a observarse una mejoría en la turgencia de la piel. En la fase de hidratación, los movimientos son lentos, suaves y sin presión. En la fase de tonificación, es necesario recoger la piel con la otra mano para lograr un lifting facial. El movimiento es deslizar, sostener y avanzar. Los movimientos son de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. El programa de tonificación corporal inicia en una frecuencia baja, hasta donde el paciente tolere. Para trabajar el abdomen, los movimientos son de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, del centro hacia las ingles, como realizando una V. Debemos pasar los cabezales suavemente, sin presionar ni ahogar la emisión. En la fase de drenaje, sí hacemos un poco de presión, suave pero firme, deteniéndola cerca de las ingles. Hay que recordar que este equipo no trabaja grasas, sino tejidos. Por eso es un tratamiento complementario de cualquier otro reductivo que compromete al tejido y lo deja laxo. En la fase de reafirmación, generamos una pequeña presión, avanzando progresivamente siguiendo los músculos abdominales, sin movimientos de barrido. En piernas, el reverse sirve para la tonificación y es un excelente auxiliar en el tratamiento de flacidez o celulitis. Se recomienda aplicar el programa depurativo con movimientos ligeros, pero sostenidos. En caso de una lesión deportiva, puede pasarse por la espinilla con movimientos de barrido ascendentes. Estos son a favor de los músculos y las terminaciones linfáticas. Para el levantamiento del glúteo con el programa depurativo, lo presionamos ligeramente por debajo del muslo y lo levantamos. Envolvemos y proyectamos bajo la línea del glúteo con énfasis, pero poca presión. Hay que poner al paciente de costado y trabajar la cara externa, con movimientos hacia adentro. Barremos hacia el glúteo sin aplanarlo, para que la cara externa del muslo esté perfectamente trabajada. Uno de los usos más importantes del reverse es en terapia de rehabilitación. Gracias a los impulsos no voluntarios que provoca, ayuda a trabajar de manera uniforme una parálisis facial. En esta demostración, el paciente tiene la parálisis del lado derecho, enfatizada por una ligera dermatitis en la comisura del labio por falta de circulación periférica. La piel ya está sufriendo un poco y el contorno del ojo también presenta falta de movilidad. El programa seleccionado es descontracturante. Empezamos con la fase de analgesia y continuamos con las siguientes. Como nada más se está realizando en un lado del rostro, vamos a saltar para solamente ocupar pocos de los minutos predeterminados. El paciente sentirá un ligero cosquilleo y movilidad en la zona. De hecho, será visible cuando toquemos puntos con poca actividad. Es importante disminuir la potencia según la tolerancia del paciente. Los movimientos son de barrido, de adentro hacia afuera y ascendentes, suaves y sin presión para que la emisión estimule la zona. En la fase relajante, hacemos ligeras pausas en las zonas que necesitamos excitar más. El objetivo es mejorar la oxigenación, rehabilitar la circulación y estimular las terminaciones nerviosas. En contorno de ojos, es importante trabajar toda la órbita para estimular el drenaje linfático. Los movimientos son de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Los tratamientos preoperatorios son idóneos para preparar la piel, mejorar el tejido e hidratarlo antes de una cirugía y pueden aplicarse hasta un día antes. Siempre son con movimientos suaves, lentos y a favor del músculo. Los tratamientos postoperatorios ayudan a drenar y recuperar tejidos. Se recomienda aplicar 72 horas después de la cirugía con movimientos suaves, lentos, sin presión y a favor del músculo. Gracias. 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 Gracias.